Usted me decía, Randazzo puede reunirse con quien quiera, pero no tiene injerencia. No, es que es un dirigente más, pero no es determinante. Lo determinante son las referencias territoriales de los senadores y los intendentes, los diputados que tienen una referencia más con la gente común, pero los senadores tienen que representar a su región. Yo no sé hasta qué punto es un dirigente más, como dice... Pues Randazzo, si quiere participar, tiene que ir a la interna. Muchos intendentes peronistas fueron a buscar directamente a Randazzo. ¿Sabés cómo se resuelve esto? Hay una institución que se llama PASO. Te presentás en la PASO y la gente te vota. ¿No mandan las PASO a Randazzo? No se presaron. Siempre usamos, ¿cómo que no? ¿El año pasado no hubo PASO? Sí, pero no lo dejaron participar, Randazzo. Está en la ley las PASO. No lo dejaron participar, Randazzo. No, es verdad. Ah, sí, es verdad, no lo dejaron participar. No, es verdad. No, lo que pasó fue que se preservó. Al haberse corrido de esa disputa, él se preservó después. Al haberse corrido, no, lo bajaron de la disputa. Lo bajaron, él lo perdió. Él lo bajaron y dijo, yo a la provincia no voy. Él lo bajaron a la provincia y no quiso ir a la provincia. Y bueno, pero también, en todo caso, se habrá salvado de perder en la provincia. No, y no solo eso, fue el único dirigente del PJ, del exoficialismo, que le dijo no a Cristina. Todos los demás le dijeron que sí a todo y perdieron. Randazzo fue el único que se animó a decirle no a Cristina. Bueno, de hecho, ahora el armado de Randazzo no es con la Cámpora ni con los sectores. Scioli, por ejemplo, tendría que haberle dicho no a Zannini y a Aníbal Fernández, gobernador. ¿O no? Pero por un lado nos reclaman paso y por otro lado nos reclaman que digamos no a las PASO. Pero vos coincidís con que... Pero no tuvieron PASO. No tuvieron PASO. No tuvieron PASO. No, no, hubo uno. No, no, está hablando de la mencionada. Bueno, yo te hablo. A ver, Randazzo quería ser candidato a presidente y lo bajaron. ¿Pero qué le impedía? ¿Cuántos candidatos a presidente tuvo el Frente para la Victoria? ¿Qué le impedía ser candidato a presidente? ¿Qué le impedía? Cristina se lo impidió. No es verdad, uno va con la lista, uno va con la lista, el juzgado electoral, la presenta y listo, muchachos. Ahora, si no te da el cuero es otra cosa. Es así, ¿por qué dando cuenta qué pasó? Podría haber ido con la lista y se presentaba. Si no te da el cuero es otra historia.